Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de este subreportero, Mario Guevara. Como siempre, dándoles noticias y mucha información para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con una de esas historias que uno dice, ¿verdad? Nunca me va a pasar a mí, pero de repente ya nos toca. Y ese es el caso de una pareja de hispanos. Estos hermanos son de Chiapas, México. Ellos, cuando se vinieron aquí a Estados Unidos, obviamente, como la mayoría de los inmigrantes que estamos aquí, con la idea, el sueño, la expectativa de superarse, de hacer una mejor vida, de ganar mucho dinerito, alcanzar el sueño americano, ¿no? Sacar adelante sus familias y, sobre todo, superarse ellos mismos. Pues estos muchachos lo lograron al principio. Hace un par de años les estaba yendo muy bien, pero lastimosamente pusieron mal sus ojos. Resulta ser que estos muchachos hicieron un acuerdo, un contrato con un gringo racista, le llaman ellos. Es un hombre que lastimosamente acordó con ellos pagarles 7,500 dólares por un trabajo. Se suponía que iban a pintar tres casas. Lastimosamente, este hombre, al final del proyecto, al final del trabajo, no les pagó ni siquiera un solo centavo. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, resulta ser que cuando ellos trabajaron la primera semana, todo estaba bien. Al parecer, le reclamaron al hombre. Supuestamente, el hombre les dijo que siguieran, que les iba a pagar la siguiente. Fueron 15 días después, cuando ya habían terminado el trabajo, ya tenían una deuda de 7,500 dólares. Este hombre no les quiso pagar. Empezaron a discombre hasta que, al final, él terminó gritándoles, insultándolos, humillándolos. Ellos aseguran que les dijo que le iba a echar la policía, aseguran que los iban a deportar. Dijo también que los iba incluso hasta matar. Ellos se quejaron con nosotros, incluso nos pasaron un video donde en ese video se ve claramente y con lujo de detalles, como el hombre estaba enojado, airado, alterado, furioso, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, decía malas palabras, decía palabras groseras en inglés y en español. Y se suponía, ¿verdad?, que este hombre, pues, no hablaba español. Pero a la hora de proferir insultos, ahí sí se los aprendió perfectamente. Y Luis, como se llama el hermano, Luis López Sánchez, pues, terminó frustrado. Él fue a la policía, quiso poner una denuncia. Él estaba seguro que todo iba a apuntar a su favor. Y fue a poner una denuncia por estafa, por fraude. ¿Qué pasó? La policía dice él que lo ignoró. ¿Por qué razón? Porque es un caso civil y no criminal. Lo mandaron a la corte. Un proceso largo, tedioso, engorroso. Nadie quiere estar metido en esos líos. Pero resulta ser que, pues, esta pareja de hispanos, por no hablar inglés, por no tener estatus legal en el país, prefirieron mejor quedarse de brazos cruzados. Al final de cuentas, dicen ellos, la justicia divina es la que nunca falla. Y, pues, ahora resulta ser que este hombre, ¿no?, pues, sigue ahí con su compañía. ¿Quién sabe a cuántas personas mal le habrá hecho lo mismo? Bueno, lo más importante es que, por lo menos, Luis ya aprendió la lección. Y, pues, no va a volver a trabajar tanto tiempo sin remuneración. Pero es importante que sepamos de que las fraudes en contra de nuestra comunidad vulnerable están a la orden del día. Básicamente, cualquier persona puede ser defraudada. Cualquier persona puede ser víctima de este tipo de estafas. Y, pues, obviamente, la necesidad a veces baja el trabajo. Sobre todo cuando ya viene el invierno. Cualquiera puede caer. Todos estamos expuestos a un tipo de mal negociación como esto. Pero, bueno, el punto es que, por lo menos, ¿verdad?, hay un video donde se grabó todo. Donde el hermano grabó esa imagen donde estaba la discusión acalorada. Los insultos. Y ese video ya lo tenemos nosotros en la página de Mundo Hispánico. En las redes sociales. Está en Facebook. Y está también en la página directamente de Mundo Hispánico. Aquí pueden ver. De hecho, aquí está el enlace. Pueden ir ahí. Y van a ver de qué exactamente les estoy hablando. Triste realidad. Es a lo que nosotros estamos expuestos como inmigrantes. Y, pues, tarde o temprano, ¿no? La justicia hará su parte. Sin duda alguna, un hecho lamentable. No es el último caso. Seguramente no va a ser. No es el primero, les decía. Pero seguramente tampoco va a ser el último. Tristemente, nunca falta quien se aproveche de nuestra comunidad. Cuídense mucho, mi gente. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí. Hasta la próxima. Y compartan este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!